SEMBRE 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 Estamos en cuarto No estamos en guare Estamos en calle mujeres Vacán y bebiendo hinares Estamos en cuarto No estamos en guare Estamos en calle mujeres vacan Y bebiendo hinares Se ponen rápidas cuando nos ven catando pa' peleta Se ponen rápidas cuando pagamos los wikis pa' la mesa Se ponen rápidas cuando nos ven catando pa' peleta Se ponen rápidas cuando pagamos los wikis pa' la mesa Andamos violados con los corotos y los chavos Pide lo que quieras mami chula que yo pago Ve, tu novia hace eso poco otra vez con el locotrón